Bien, chicos, sexto grado, tengan ustedes un buen día. Tema número 8. Término excluido. Término excluido se llama a una serie de ejemplos y, pues bueno, la que no comparte dentro de una premisa, este sería el elemento que se aleja, ¿sí? Y justamente acá nos dice, ejercicio que consiste en ubicar los términos más próximos, de manera que el más alejado, al que no pertenece el campo semántico, sea el que se excluye. Tenemos acá algunos pasos para resolver. Determinar el significado de las palabras. Hallar el campo semántico. Pasos. Determinar el campo semántico que prevalece entre grupo de palabras. Identificar y analizar el grado de relación de cada palabra. Con el campo semántico. Señalar la palabra que se aleja o no comparte ningún significado con el campo semántico determinado. Definición. Es aquella palabra que no corresponde dentro de un grupo de palabras relacionadas por características. Por ejemplo, acá tenemos cinco palabras que dicen, amor, cariño, caricia, estima, querer. ¿Sí? Todas, todas, bueno, todas las palabras acá nos dicen que amor, cariño, estima, que son acciones con que se manifiestan los sentimientos. Y, pues, bueno, la que se aleja es caricia. Porque caricia es algo que tú estás, bueno, en contacto con la persona, que lo estás, que lo estás tocando, como acariciándolo. En cambio, amor, cariño, estima, querer son sentimientos que uno no tiene dentro de su corazón y comparte con un grupo de personas, amigos, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Duna, nube, fronda, melena, pelo. Acá nos está hablando de sustantivos colectivos. ¿Sí? Duna nos dice que es un conjunto de partículas de arena. Nube, conjunto de partículas de agua. Fronda, conjunto de ramas y hojas. Melena, conjunto de pelos. Pelo, cabello. Entonces, la que se aleja, la que se aleja de esta, de este término o de esta serie es la palabra pelo. Ya que no es un sustantivo colectivo. Aquí vamos a ver, vamos a ver otros ejemplos. Sí, acá nos dice, por ejemplo, A, E, I, O, M. Bueno, nosotros nos damos cuenta que son todos vocales y acá hay una consonante que es la letra M. La letra M es la palabra que se aleja de esta serie. El término excluido es la letra M. León, leopardo, tigre, lobo, gato. Sí, todos son felinos y el lobo es un canino. Cuaderno, plumón, lapicero, lápiz, tiza. El término, el término que se aleja, la palabra, tiza. Ya que cuaderno, plumón, lapicero, lápiz es el estudiante que utiliza para poder, o tiene en su mochila, mientras que la tiza mayormente lo utiliza el maestro para desarrollar una clase. Lunes, miércoles, viernes, enero, domingo. Días de la semana. Y el término que se aleja, enero, pertenece a mes del año. Siguiente, automóvil, camión, avión, camioneta, microbús. ¿Sí? Si todos nos damos cuenta que acá son medios de transporte. ¿Correcto? Medios de transporte. Entonces, se puede decir que el que se aleja es avión. ¿Por qué? Porque el resto de transportes es terrestre. Entonces, que el avión es aéreo. ¿Correcto? ¿Ya chicos? Entonces, es así que nosotros tenemos que desarrollar los ejercicios. Siguiendo con la siguiente diapositiva. Acá nos dice, Escribe en el recuadro, Escribe en el recuadro, Vacío, la palabra que no corresponda a cada serie. Entonces, aquí, vamos a ver. Abuelo, familia, mamá, papá, primo y tío. ¿Sí? Entonces, la que no corresponde es la palabra familia. ¿Correcto? Seguimos analizando. Nos dice acá, Ala, ave, pata, pico, pluma, puña. ¿Sí? Son todas las características de una ave. Entonces, lo que englobaría toda esta serie, entonces sería ave. Y pues bueno, también quedaría como un término excluido. ¿Sí? Tenemos la siguiente. Dice, Animal, perro, cuy, pavo, pato, conejo. Termino excluido, animal. ¿Sí? Y si lo nombramos y eliminamos, aquí es animal. Entonces, el nombre de esta serie sería, Ani, animal. ¿Correcto? Fruta, uva, mamey, sandía, melón, pera. Término excluido, fruta. Y el nombre de la serie, de todo lo que comparte de uva, mamey, sandía, melón, pera, es una fruta. Acá, dice, Venus, Marte, Saturno, Planeta, Tierra, Júpiter. El término excluido es Planeta. ¿Sí? Y los otros, bueno, los otros sí comparten, entonces quedaría i, ¿cierto? En esta serie. Y el término excluido es la palabra Planeta. ¿Correcto? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, Identifica y subraya, identifica y subraya, el término excluido en cada una de las siguientes series de palabras. A ver, vamos a ver, vamos a observar. Deleitar, hastear, agradar, distraer, recrear. ¿Sí? Entonces, la palabra que no, que no pertenece, sería, a ver, vamos a observar, deleitar, hastear, agradar, distraer y recrear. ¿Sí? La que no pertenece, hastear. ¿Por qué? Porque hastear significa que, como que estás un poquito, aburrido, cansado, ¿sí? Que no quieres trabajar. En la siguiente palabra, Pepe, Lucho, Toño, Roberto, Coco. Aquí, en estas palabras, se puede decir que son, como, segundo nombre de las personas, que las podemos decir como, un seudónimo o sobrenombre. ¿Sí? Por ejemplo, a Lucho, que su nombre es Luis. De Toño, Antonio. De Coco, puede ser Luis. ¿Sí? Entonces, la palabra que se aleja es, el nombre, Roberto. La siguiente dice, a ver, motivar, causar, entorpecer, provocar, ocasionar. Bueno, acá, el chico motivó para que el estudiante, haga esta travesura. Él es el causante, él ha provocado, él ha ocasionado. De esta forma, sí, de esta forma, nosotros chicos lo podemos desarrollar. Entonces, la palabra que no pertenece, entorpecer. Siguiente. Tenemos la palabra, dice, soberbio, sencillo, humilde, sumiso, modesto. ¿Sí? Son palabras que, están conformadas acá, por sinonimia. Entonces, por sinonimia, nosotros decimos, pues, soberbio es una persona altanera, una persona que no le gusta, que quizás lo corrijan, o quizás que está por ahí muy pedante. Es sencillo, humilde, sumiso, modesto, sí comparten los mismos significados. Por lo tanto, yo digo que la palabra que, del término excluido es, es, soberbio. Bien, chicos, de esta forma, vamos a seguir trabajando, para poder desarrollar, su libro. Acá, tenemos, nos dice, términos excluidos, capacidad, analiza y discrimina, palabras que no pertenecen, a un mismo campo semántico. Una palabrita diferente, se ha entrometido en cada fila, descúbrelo. Sí, cuando vamos a, vamos a ver, cuál es la palabrita que no corresponde. Dice, vamos, primero, lo que se debe hacer, como nos dijeron acá, las reglas, observar, leer y analizar. Mesa, silla, álbum, banco, todos son, asientos, no, bueno, la silla, el banco, asientos, pero mesa, es un, un, accesorio que sirve para, comer, entonces diríamos que, todos son muebles, y la que no pertenece, es la palabra, álbum. Olla, tetera, sartén, media, sí, todos son utensilios, se puede decir del comedor, y la que se aleja, una prenda de vestir, que es la palabra, media. Acá, tenemos la siguiente, lápiz, sábana, lapicero, borrador, útiles, escolares, y la que se aleja, es la sábana, que sirve para, para dormir. Ropero, cómoda, mostrador, cama, sí, acá, bueno, son muebles, sí, pero cómo lo vamos a analizar, digo, pero bueno, también mostrador es un mueble, pero nosotros vamos a, a ver, el contexto, ah, bueno, en mi habitación, en mi dormitorio, que tengo un ropero, una cómoda, una cama, pero no tengo un mostrador, porque el mostrador, mayormente se utiliza para mostrar, algunos productos que se puede utilizar en una tienda, aquí tenemos la siguiente serie, perro, gato, cuadro, loro, todos son animales, y la que se aleja, es la palabra, cuadro, azul, moreno, blanco, lila, colores, sí, y la que se aleja de acá, del campo semántico, o también serie, sí, el término excluido, una característica, o un adjetivo, que es, palabra, moreno, auto, barco, avión, engrapador, todos comparten como medios de transporte, pero menos, engrapador, que se utiliza, que utilizamos nosotros, para agrapar, los papeles, lunes, miércoles, cabello, jueves, palabra que se aleja, cabello, ya que los otros son días de la semana, 10, sol, 2, 5, sí, entonces, mira, acá, vamos a ver que, son números naturales, y acá se nos presenta una moneda, o también el astro sol, que podría, la que se aleja, entonces, la palabra sol, Alejandro, Marcos, Pato, Elizabeth, nombres de personas, sí, entonces, la que se aleja aquí, la palabra, Pato, bien chicos, entonces, de esta forma, así, tenemos que desarrollar nosotros, lo que es, el término excluido, sí, recuerda que en razonamiento verbal, los temas son, bastantes amplios, pues bueno, acá, las palabras, ya lo encuentras, desarrolladas, solo como, para chequearlo, y estudiar, término excluido, atento, sí, que se aleja, la palabra, carismático, glacial, comparte, sí, acá congélido, congelado, álgido, helado, la palabra, que se aleja, frívolo, eclosión, origen, génesis, germen, fuente, y la que se aleja, inauguración, practicar, profesor, ejercer, reiterar, desempeñar, ejercitar, la palabra que se aleja, reiterar, término excluido, disipado, palabra que se aleja, excéntrico, asolado, carcomido, la palabra, tribulación, pesadumbre, abatimiento, congoja, pena, palabra que se aleja, tragedia, trazar, diseñar, bosquejar, esbozar, dibujar, palabra que no está dentro de esta serie, decorar, truncar, cuál sería el término excluido, entonces digo, truncar, algo que está frustrando, frenar, estropear, fracasar, devastar, blasfemia, inmoralidad, afrenta, aprobio, agravio, vejación, palabra, término excluido, inmoralidad, de calor, efervescente, de verídico, de verídico, nos dice, acá tenemos cierto, laudable, veraz, pidejismo, auténtico, palabra que se aleja, es la palabra laudable, bien chicos, entonces espero que les sirva estas diapositivas para poder completar su libro, gracias.